¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! Comenzamos días y tenemos a Elsie en la puerta ¡Ah! ¡Muy buenas, Mike! Esto... Necesito tu ayuda con un tema Con un asunto de una amiga mía Que tiene un problemilla ¿No te habrás llevado Tú el cartel? ¿No? Es que lo estoy Viendo, si es que se viene, dirás ¿Qué cartel? Haber visto el vídeo anterior ¡Ah! ¡Que le den! ¡Fui yo! Yo escribí la carta y le pedí A mi padre que le entreg... ¿Qué? ¿Eh? Que la entregase él Pero ahora la culpa me reconcome Es que... ¿Qué haces? ¿Cómo la lías? Si no quiere jugar con... Bueno, no jugar. Si no quiere ir contigo ¡Relaja! ¡Habla! Pero no era para ti ¡Era para Mian! Le dije a mi padre 50 veces Que no te la entregase a ti ¡Que no te la entregase a ti! ¡Pero supongo que oír tu nombre Tantas veces le confundió más todavía! Te prometo que no quería pasar problemas Pensé que si le quitaba Con la licencia estaría obligada a tomarse un respiro Lleva tiempo y bajo mucha presión Y trabajando hasta las mil Y si le pasa algo ¿Quién va a venir conmigo a montar en ya mellow? Pues a ver... ¡Ah! Buscate una amiga Otra Para perder la licencia no le ha ayudado a relajarse Al revés Ahora paso todo el tiempo dando vueltos a la cabeza y nunca le apetece hacer nada Mi plan ha sido un desastre Si es que a quien se le ocurre liarla Estoy preparada para dar la cara y contarle la verdad Pero aún hay otro problema más ¿Qué has liado muchacha? Que acabamos de empezar y ya me has liado Dieciocho coches Me voy a poner así para que podáis leerlo mejor Y es que... Creo que he perdido la licencia ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! Tu sabes cuando te sale algo mal Se lia Sigue saliendo mal Se sigue liando Y dices ¡Basta! Pues es lo que le ha pasado a esta muchacha Básicamente Te lo he confesado todo Así que tú también estás en el ajo Seguramente se me cayera cuando te dice Vamos a ver Vamos a ver Bueno Por partes En primer lugar Bien Aquí mucho mejor ¿Vale? Si me coloco así Se puede leer Perfecto Yo no estoy en el ajo A mí me lo has contado Sí Pero En el ajo no Que la culpa es tuya Si te ayudo porque yo quiero No porque tú me digas que estoy en el ajo Las cosas claritas Y ahora estoy por no ayudarte Por decirme que estoy en el ajo Eso es chantaje No, 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 no Cuando estuve montando a caballo por el rancho Ahí es cuando perdió O sea que está aquí En su rancho ¿Me ayudarías a buscarla? A ver La respuesta lógica Por decirme que estoy en el ajo Es No Pero claro Me vas a dar puntuación Me vas a dar experiencia Y eso me gusta Así que te voy a decir que sí Pero en realidad es no Vale, vale, vale Venga, sí Yo te sigo y me ya os da la licencia Venga Se pone un cuadradito ahí a tope Venga Venga, va Deja que coja a mi jamego Es que de verdad lo que hay que hacer con esta gente ¿Qué haces? ¿O voy de viaje? Ten cuidado Pebbles Podrías haber traído tu jack melo por lo menos para ir corriendo Es que te digo yo A ver, tu rancho es este, ¿no? Venga Pabila Vamos Si es que te digo yo que Y es que encima me van dando Pero si es Pero ¿Por qué me haces la vida imposible? Que yo habría que ganarme la vida Que tengo que hacer trabajos y cosas A ver, a ver, a ver ¡Uh! Que casi me caigo A punto por estar de morir, gente Ahí hay algo enfrente Una especie de globo, ¿no? Así se ve el pueblo bonito, ¿verdad? ¿Ya ha llegado la chica al sitio? No, no Venga ¡Vamos, jamego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, jamego! Venga, que lleva por aquí la chica Vale ¿Aquí? No puede subir Claro A ver, si lo que quiero es que Por aquí, ¿no? No estar aquí arriba del todo, ¿no? Me veo de la risa si está aquí arriba la esta No Vale, pero Se supone que la perdió por aquí Vale, vale, vale Podríamos un caballos Escalito Pero está aquí, ¿no? ¿Si es esto de aquí? No, no Si estaba ahí Es que encima es ciega ¡Aleluya! ¡Oh, por Peach! Lo has encontrado No sé si te parece Por fin veo la luz al final del túnel Quizá esta noche logre dormir un poco No entiendo cómo nos ha podido ir tanto de las manos Me parece a mí que cometer delitos no vale la pena Después de todo Iré a devolvérsela mía en seguida y le contaré toda la verdad Espero que sea capaz de perdonarme Mientras que no le digas que se la he robado yo y que me has pillado Porque es que te veo venir, ¿eh? Oye, Vicky Se te da bien escuchar ¿Por qué no me escuchas tú a mí? Si no me ibas a flipar ¿Y encontrar licencias? Ni te cuento Muchas gracias por todo Me caes bien Así que ¿Por qué no quedamos un día de estos Sin unas circunstancias menos delictivas? A ver, Elsie Resumen de nuestro encuentro ¿Vale? Es que voy a hacer como que me abrocho Pero en realidad no me abrocho Vamos a ver Vienes a mi casa Me dices Lo que has hecho Te confiesas Bien Bien, Elsie Pero me metes en el ajo Me haces chantaje Me dices Ah, estás en el ajo Yo te lo he contado Estás en el ajo Y ahora que después de que te ayudo Vamos a ver si quedamos Y claro Y el día que no quede Porque estoy ocupado ¿Qué haces? ¿Me robas la licencia? Es que te digo yo Que Menos mal que ha aparecido Hameligo aquí Porque si no Como mola Como mola, gente Como mola Bueno, a ver Vamos a seguir con nuestras cosas Venga Que se me lía Esta muchacha me lía Si se lo va a contar a ella A mí que me importa verlo Que me hagan el resumen Pues no, me cortan Y ya está Entiendo que no quieras volver a ir conmigo a cabalgar Pero yo solo pretendía ayudarte Elsie ¿De verdad creo que me voy a tirar por la borda Todos los buenos momentos que hemos pasado Por un pequeño tropiezo? ¿Cómo me llevas a montar el dragmelo O a visitar los animalillos? Me lo paso tan bien Que no quiero volver Pero no puedo salir todo el rato Ocuparme de muchos encargos Es lo que se me da mejor En esta vida ¿Sabes? Nada me estresa Más que ir a Retrasada Con el trabajo Bueno ¿Quieres pasar tiempo con ella? Échala una mano Claro Échale una mano No lo sabía Lo siento muchísimo Bueno No podía saberlo Pero la próxima vez Si te sientes así Quizás podríamos crear una solución menos rebuscada Vale Te lo prometo ¿Amigos? Amigas en este caso Amigas Venga Vale ¿Y por qué me habéis subido aquí? Por favor Si yo estaba con mi caballo De verdad Venga ya que estoy aquí Abro contigo Bien ¿Es su cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El mío es el vigésimo día del otoño Deberíamos acordarnos Y celebrarlo de alguna forma El vigésimo día Ah que me ha hablado de Pero o sea O sea Vigésimo día del Un momento Un momento ¿Qué? Ya que apareces aquí jamelgo Por Dios Te voy a robar la cecina ¿Vale? No me lo tengas en cuenta Pero Pero escúchame Te voy a robar las cosas Que ya que estoy aquí Me habéis estado entreteniendo Por lo menos que me sirva de algo Que A ver Calendario por favor Vale El día 20 Tenemos una Dos En dos semanas Habrá que preparar un regalito A la muchacha Venga va Vale Baja para abajo Gracias Ahora sí Si me dejan Y no me atranco Me voy a seguir con mis cosas Bueno gente Estoy en casa A ver Deciros que Por haceros un poquito de resumen Esto me ha dado el tren Tenemos que encontrar un motor más Yo ya he encontrado uno Pero hay que encontrar otro Y lo vamos a hacer ahora Porque vamos a dar cañita Vamos a repartir Como panes Bueno de Bibi Gracias por ayudarme Con el pescado salado Seguro que a Mor Le encantó Amor Si señor Puedes llevarle más Cuando quieras Si te apetece Y te lo agradecerá muchísimo Como compensación Te he hecho un regalo Bibi Ves Así sí Así sí Vale Pues vamos a guardar Las cosas que nos ha dado Las cosas que nos ha dado La Bibi Venga Abrimos aquí mismo Ordenamos todo Perfecto Y ahora Jamelgo Prepárate Quieto Quieto Jamelgo prepárate Porque nos vamos A la acción Dirás tú ¿Cómo? Sí 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 Se viene Se vienen cositas Gente Se vienen cositas A ver Tiene que haber Si no me equivoco Mucho Espero que no Al menos no mucho Vale Esto es The bridge Vale La brecha Ruinas de la grieta Dirás tú ¿Qué es esto? Bueno Pues básicamente Estos son Mazmorras ¿Vale? Mazmorritas En las que vamos a darle Cosita fina Me he hecho Esta de aquí De hecho si pinchas aquí O aquí Vale Me he hecho esta de aquí De hecho mira Me la han dado con un rango S Porque hemos sido Súper fluidísimos Si vamos aquí Información Puntos Vale Puntos del Del boss Level 3 600 Y bueno Aquí un poquito Las reglas ¿Vale? Y si nos vamos aquí Ojo Este es el boss Chiquitillo Este es el boss Tocho Puntos De level 1 al 2 4400 El del boss Es 1500 Y escucha ¿Quién dijo miedo? Venga ¿Quién dijo miedo? Vamos a hacer el chungo Dirás que te dan ¿Me pone que me dan? No, no No, no Venga Total Se desbloquea esto Cuando Te lo completas Como lo he completado En plan pro Pues solo me han dado Lo del plan pro Pero escúchame ¿Quién dijo miedo? Venga Consume 120 de energía Pero nos vamos a pegar Como No sé Búscate algo Que te haga Como que te llame La impresión Y a la vez Te asombre Te absorba Te asombre En plan que digas Como No me digas ¿Qué? ¿Vale? Búscate tú algo Piénsatelo Ahí ¿Qué es lo que si yo dijera Te haría reflexionar Y decir eso? Reflexionar No sé Porque salen palabras De mi boca Que yo de verdad No entiendo Bueno Pues esto es una mandorrilla ¿Vale? ¿Puedo subir para arriba? No, vale No, pues acaso Máquina expendedora ¡Oh! Máquina expendedora Al hacer estas mamborras Te dan estas medallitas Con estas medallitas Conseguimos cositas Poco a poco Vamos a ir acumulando Y ya así eso ¿Vale? Y luego tenemos esta de aquí Que lo que te hace es darte Estadísticas aleatorias Dirás ¿Por qué? Pues porque sí Porque te las da Yo no voy a decir que no Daño mínimo más 5% Y daño máximo más 5% Bufo al daño Pues ahora Oh, que guay Bueno, pues avanzamos ¿Por qué? Sí Vale ¿Y tiras? ¿Te han dado algo? Pues creo que no Ah, sí Tecina y pistola ¡Uh! Pistola de balas Pero bueno Quiero seguir rompiendo cosas Para que me den cosas Me van a atacar, ¿no? Sí ¡Eh! Hormiga, nivel 13 Es un break A tope, ¿eh? Claro, que sí Los tigmas nos han subido El pufado de daño Dame cosas Dame cosas Tenemos que irnos de aquí A manos llenas Tendiendo Vale Hay que derrotar A todos los enemigos Para poder ir Aguantando Al siguiente Vale Vale Aquí ya han chupado más Y pico menos Bien, bien, bien Vale, vale Atento porque me ha bajado La vida mucho Y el día que me he puesto Voy a darle a, ¿eh? Gracias Es un detalle por tu parte, ¿eh? ¿Ha puesto huevo? Explosivo Por lo que veo ¡Ojo, sí! Que por lo que veo Es explosivo esto Bueno, es que mira Van equipados con todo Municiones, cohetes Todo Van a tope, ¿eh? A ver ¿Por aquí o por allí? Venga, por ahí Vale, la primera Tengo que hacerlo Un poquito más cerca Vale Con el primer combo A ver Aquí está a 29 Ahí tampoco No tendré robo de vida, ¿no? Por lo que a sol Hostia, ya ha rotísimo eso Vale Tenemos que matar a este también Vale De momento Fluidísimo, ¿vale? Las hormigas van bien El otro Nos costaba un poquito más Pero Pero va todo fluidito Ok Ok El rollo es este Y cada vez se va complicando Un poquito más De hecho, ¿qué es eso? ¿Un robot? Para render o dañado ¿Qué? Es como un zombie De esos que se arrastran Pero Es que vamos Escucha, vamos Por favor ¡Oh! ¡Recepcionista! Por favor Tengo para que me pongan Un motorcillo Si no le importa Vamos con ello ¿Cómo es colgado ahí, eh? ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿cómo enchufamos? ¡Qué locura! Si me da tiempo ni hablar Cuando ya va uno Otro 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 Mira, a ver Ahí Perfecto Vale Pues nada Sigamos Gente, sigamos Vale Podemos Podemos asumir De golpes, eh Vale Otra rotura Lo bueno es que Rompemos rápido Quitamos Quitamos, eh Vamos a tope Cuidado con la desacidad Cuidado porque no quiero Mata a ese Rompé a ese Y termínalo A ver Está resultando como muy sencillo A ver Nosotros vamos ya en plan pro ¿Vale? Porque nosotros ya nos hemos pasado Dainat Portia Y quieras que no Pues esas cosas se notan Y entonces yo ya voy en plan pro Siguiente nivel Cada vez que bajas un nivel Más difícil Y luego el boss Cuidado, eh Cuidado con el boss Perfecto Bien, 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 bien Siguiente zona Siguiente zona A ver Está siendo como un paseo Se ve fácil Porque es que No hay nada que coger, ¿no? No Lo estoy haciendo realmente fácil Gente, realmente fácil Llevamos mucho nivel de arma Yo creo que para esto Vamos a tope Ahora como no me den un motorcillo Ya verás tú Más vale que me den un motor Y lo que sea Esto sigue siendo ¡Viva, bufos! Buffo Vale, daño mínimo Daño máximo Y robo de vida en 1% Es menos robo de vida Pero, oye, aquí no habrás Nada, secretos ¿No? Un cast y vidas No, correcto Venga, vamos Vamos Me aumentan el daño Y uno ¡Uh! El boss El de final box Vale Pues escuchando Los dos azules Parece golpea Venga, tranquilo Crack Venga Soy No salimos No soy Gente, vamos Venga Bueno, bueno, bueno Venga Venga Venga, como espectacular Ni me has tocado Sí, sí Bueno, 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 bueno Escúchame Escúchame Ah, mira Me sale en vez de lo que me suba de vida Perdón No me duran, gente No me duran Échame dos más Que es que me ha salido a poco Que es que me ha salido a poco Pues nada ¿Qué te voy a decir yo? Que no sepas Nos dan 5 fichas Vale 33 monstruos Level de 8, 6 ¿Pone? ¿No? Level type Ah, 8 minutos, 6 segundos O algo así No sé, total 5900 Me parece perfecto Nivel S Vamos a tope, gente Que ya hemos ya media hora Yo llevo media hora ya grabando No quiero que sean muy largos Pero que sean interesantes Escúchame Último level Venga, va Último level Va Confirmar No Sí O sea, sí No, no ¿Tu nivel es inferior a la recomendada? ¿Quieres entrar a la plataforma? Sí Sí, amigo Sí Acepto el reto Ya no vamos de sobrados No, 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 no Aquí se chunda la pandereta Dirás ¿Qué estás diciendo? No lo sé Me he vuelto loco La máquina es la misma, ¿no? Sí En todas Vale, no cambia Venga, dame bufos Ruego de vida Ser posible 1% Venga, está bien Venga, vamos Nivel 21 ¿Quién dijo miedo? Venga, aquí ya tengo que esquivar Aquí ya Aquí está Vale Vale Tengo que fijar En lo que viene a ser La de camino, claro No, no se falta Vale, vale No te he dicho nada No te he dicho nada Bueno, bueno, bueno Eso es ¿Tú te caes? ¡No! Los dos no nos podemos caer Para mí no se morda los dos Escucha Esto es molto Molto easy Claro que voy a decir Esto es molto easy O sea, yo que vengo de De batallas epicardas Esto es molto easy Ya ves Y por debajo Recomendado Tenemos el boss Pero es que ahora mismo Esto me ha recuperado esta vida Voy al tope de vida 50 segundos Ah, espérate Eso no lo he visto yo No te puedes dar prisa Ah, porque me he detenido mucho Con lo del santo Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Que no me he atacado eso Nada, tanqueamos el daño Toca golpearse No pasa nada Vamos, vamos ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? ¿Quién queda? Hay que bajar abajo del todo ¿Qué? 20 segundos ¡Curri, curri, 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 curri! Júntalos a todos Si hace falta Venga, eso es como creo 14 segundos Ni no pienses Destruye Destroza 7, 6 Corre 5, 4, 3, 2 ¡Woohoo! Vale, vale Hay tiempo, gente Hay tiempo Que no lo sabía ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Let's go Venga, dame Vale, daño mínimo Y daño máximo Y tal Venga, que hay tiempo, eh 4 minutos Vale, perfecto Déjate Déjate de historia Déjate de juego Que ahora sí que sí Que no me voy a pecar Tante del tiempo Pero ahora vais a flipar Venga Rápido, rápido, rápido A ver que me entretuve También mucho Con lo de los saltos Y la caja Pero bueno Venga Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Seguro que hay abajo Hay algún No, no hay nada abajo Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Si es que no hacéis ni costillas Venga, así muy rutina Voy ya para el final boss Del juego Venga Vamos Vamos Dura Venga No me quita nada Llevamos buena armadura Vamos Vamos que se nos acaba el tiempo 3 minutos Otra caja ahí Perfecto Vamos 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 El tiempo Ya están las cajas Vamos Dentro No se puede ¿No? Para abajo Para abajo Seguro que era para abajo Y no para arriba Se me lía Se me lía Se me lía el camino Por la puerta Pasa por la puerta ¿Por qué bajas? Corre, 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 corre Que se nos lía Dos minutos Venga Esta cae Uf Como hemos esquivado el fuego ¿Eh? Como se habla Venga Vamos 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 Este va a ser chunguillo ¿Eh? Vale 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 Hemos roto bien Le hemos roto bien No ataca Se viene Por un pelo Más que nada Porque volverle a romper Todas Estas Se los hace Como la gana ¿Eh? No me des con bien En la cara Rotura ahí Media vida Vamos Buenísimo Vamos fluido Vamos fluido Vamos locos Vamos locos Venga Vamos 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 a darle Eso es Venga Un minuto No da tiempo No da tiempo Ahorra tiempo Venga Nivel 19 ¿Eh? Joder No sabía que iba a fer Y he dicho que activar Porque es que no No Te he matado antes No tengo mucho tiempo Si puedes pegar todo de una Te lo agradezco Por aquí Vamos Vamos Siguiente Let's go The finish The battle box Battle box Battle box Fortaleza menos dos Pero daño crítico Más cien por cien Se viene ¿Hola? Como le hago un criticazo Le reviento Los toques Lo que hay que tocar Venga Y te levantes No hace falta Sí Venga Cuando te quedas levantar Ya ha acabado Y he vuelto tres veces Otro por aquí Vale Nivel 20 Venga Sí, sí Dame, dame Que te tanqueo Si ya he visto Que no estáis Vamos Ya me soltizo 24 De crítico No se abre ¿No? ¿Se abre o no se abre? No se abre Corre por otro lado Corre, corre, corre Dos minutos Te voy a decir No sé Tiene que ir por arriba Y irnos de arriba Pero bueno ¿No? La cámara lenta Pero se ha visto Como lo he esquivado Ya pido Tengo otra vez El escudito Venga Vamos, vamos Vamos Nivel 23 Nada, tranquilo Cuidado 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 No me persigue Vale Para darle emoción Gente, para darle emoción Es como un esquivado Céntrate con 150 Vale Tengo 274 de vida Vale, vale La cosa Vale, vamos Tengo que pegaros A los dos a la vez Os pego a los dos a la vez No me pongo ni con Madre Date presa Anda Tengo uno menos Le ha quedado un toque Pero dices en serio Le ha quedado esto un toque Gracias Vámonos Ahora sí, ahora sí Me quita el escudo Mira, mira como pillan Flav, 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 flav Nada, 343 de vida Tanqueamos todo Dale duro Hasta el final Lo pare Uff, chaval Pero bien, 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 bien ¿Puedo subir de nuevo? ¿Tengo que matar a los de arriba? ¿Puedo subir? Las escaleras están allí 58 segundos Tengo que matar a todos los de arriba Si es que no me va a dar tiempo Corre, corre ¡Vamos! ¿A que ya ha acabado? ¿No me ha hecho falta matar a los de arriba? Ah, pues no ¿Para qué me entretengo entonces? ¿Hubiese bajado del tirón? Rango S, eh Aún yendo apurado de tiempo Abre el cofre Ya de cosas Vale 40 fichas Muelle metálico Tecnolámpara Un condensador Otro motor Buenísima, buenísima Y aquí pues sigo acumulando Para cuando me quiera comprar este gorro O este Ya veremos Nada más, ¿no? Oh, espérate Que puedo reciclar esto De verdad siempre se me... Y una pieza vieja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go! Vale Pues el rango ese siempre te da lo mismo Tendré que hacer lo peor para ver los otros rangos, ¿no? Ya solo por la curiosidad Pero bueno, salimos del área ¡Ya está! Gente El día de hoy quería petarlo aquí Ya lo he petado Se hace muy largo el vídeo No lo quiero tanto Recortaré trozos insignificantes Y no interesantes Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¿A tope? ¿Es que vamos a tope?